...de repente sobre todo en uno de los países que más turismo aporta a México e incluso aquí a Sinaloa que es Estados Unidos y dentro de las alertas en los últimos tiempos ha aparecido lo que es el estado el estado de Sinaloa y en algunas ocasiones Mazatlán esto nos afecta a un país que tiene en los dos últimos sexenios 250 mil asesinatos dolosos, un país que tiene más de 40 mil desaparecidos un país donde han desaparecido simplemente en este sexenio más de 5 mil entre niñas, niños y adolescentes que por cierto Culiacán ocupa el séptimo lugar y un país donde hay un millón y medio de desplazados en los últimos dos sexenios pues esto apunta a que hay inestabilidad se ha hecho lo posible, Mazatlán se le ha invertido mucho recurso económico hay proyectos para que lleguen cientos de millones de pesos sin embargo hay que decirlo de manera muy clara Mazatlán sí gusta a nivel nacional e internacional y si nosotros hablamos de turismo, del porcentaje de cuartos ocupados pues debiéramos estar entre los primeros porque la verdad hace falta mucha infraestructura aquí en lo que es el puerto de Mazatlán sobre todo en lo que es hotelería ¡Gracias! ¡Gracias!